¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero hablar un poco sobre la selección mexicana y su presente amargo en 2022. La gestión de Gerardo Martino cumplió con el objetivo de clasificar a la selección nacional mexicana al Mundial de Qatar 2022, pero una vez más con un fútbol magro, sin un estilo definido, sin una propuesta que realmente convenza al espectador. Y los que tenemos muchos años viendo fútbol, pues nos damos cuenta que cada vez se descuida más ese gran producto que es la selección mexicana a nivel comercial. Porque la gente y el gran público que no conoce mucho de fútbol solamente le interesa ver a México en el Mundial cada cuatro años y no se preocupa porque haya crecimiento, progreso, una evolución que lleve al fútbol mexicano a un mejor rendimiento. Entonces se clasificó sin convencer, sin jugar bien, más por la pobreza de la de CONCACAF que porque México tenga realmente un gran nivel de juego. Esto se ha ido comprobando por los partidos amistosos en los que México ha enfrentado a rivales más fuertes como Uruguay o Ecuador. Que le han exigido y considerando que Argentina es rival de grupo en el Mundial, las cosas no pintan muy alentadoras que digamos. Yo considero que en Qatar México va a jugar quizás peor de lo que lo ha venido haciendo con el técnico argentino Gerardo Martino. Y mis pronósticos para la fase de grupos son los siguientes. México empataría con Arabia Saudita y perdería con Argentina y contra Polonia. Lo que haría que por primera vez en casi 30 años México no clasificaría a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Fútbol. Quizás me equivoque porque es muy posible que México al final de cuentas tenga algún golpe de suerte como fue en 2018. Que el panorama era similar y México empezó ganándole a Alemania y eso le facilitó la posibilidad de clasificarse a la segunda ronda. Ya se enfrentaron allí a Brasil y pues las cosas ya regresaron a su curso normal. Entonces yo considero que el panorama es negro y nada agradable. Y en Qatar este noviembre de 2022 México será nuevamente una ilusión y una decepción nacional. Muchas gracias y hasta pronto.